Del libro Fábulas de animales de Albert Janais, el ciervo que se miraba en la fuente. Un ciervo se acercó a beber en una fuente porque tenía mucha sed y vio su imagen reflejada en el pequeño charco que formaba el chorrillo de agua que caía de la fuente. La contemplación de su poderosa cornamenta que formaba un conjunto de magníficas ramificaciones le causó una gran admiración y se sintió muy orgulloso. En cambio se avergonzó de sus patas que le parecieron delgadas, raquíticas y feas. Ete aquí que de pronto oyó no muy lejos el sonar de un cuerno de caza y los ladridos de los perros que se acercaban. Comprendiendo rápidamente el peligro que esto suponía, echó a correr tan rápido como sus patas fuertes y ligeras le permitían y probablemente habría podido salvarse si no hubiera sido porque se le enredó la cornamenta en unos zarzales que interrumpieron su huida. Así los cazadores no tardaron en atraparle. Antes de morir el pobre ciervo se hizo esta triste reflexión. Ahora comprendo que lo que más me satisfacía de mí mismo es lo que va a costarme la vida y en cambio lo que me avergonzaba es lo que habría podido salvármela. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero sobre todo hazme caso, sé feliz.